Hola, muy buenas, soy Joseby y aquí estamos en Terra Noob, en la serie de Terradia de episodio número 2 Y bueno, pues aquí estamos dándolo todo, empezando... Este juego yo no pensaba que me fuera a gustar tanto, me gusta tanto o... Igual o más que Minecraft, y lo digo así, que... Que Minecraft, mira que es, mira que he jugado y... Pero aún así... Uy, estoy acostumbrado a que en mi otro mundo... Uy, ay, 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 vale, que tengo que coger la espada Que... estoy acostumbrado a que en mi mundo de supervivencia tengo un... Uy, a ver aquí... Como tengo tan comprimida la casa, pues pasa lo que pasa Aquí, igual que hemos puesto estas botas para correr muy rápido o para poder nadar Tengo otras botas para nadar por encima del agua y otras para... Y un bote de tierra que me permite dar un doble salto Y... estoy demasiado acostumbrado a dar ese doble salto Y esto me parece... Me parece una porquería Ahí... ¿Habrá caído una estrella? Ah, no, es una tocha que puse Pues... Vamos a ir alombrando por aquí ¡Anda! Tengo estas de azules cuando las he cogido Cuando... Que las he cogido, que las he hecho Las haría, supongo Yo que sé, a ver, si... ¿Qué tenemos? Espada larga de plata, joder Empezamos bien, eh 11 de daño cuerpo a cuerpo Empezamos de puta madre Uy, uy, ahí viene... Ahí viene algo, un pececillo, pobrecillo Aquí, vamos a cambiar esto de esta forma Para poder ir alumbrando y cambiar... Y cambiar rápido a la espada Por si tenemos que pegarle algo Por si tenemos que protegernos Esto que estamos haciendo es una locura Aquí ya están... Ya nos están buscando Lo que estamos haciendo es una locura Porque... Porque bueno A ver, vamos a poner una... Entonces está aquí Porque por la noche está lleno de zombis Ya lo estoy escuchando Y... Y con la armadura que tengo Nos van a partir los... Los dientes muy rápido Al principio es todo morir O sea, da igual lo que hagas Que vas a morir igualmente Vamos a... Ay, no me da tiempo Ya está Y me atacan por el otro lado ¡Ole! Mira que chulo El encapuchado ese con la... Venga 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 Con esta espada Pues puedo defenderme Mucho más que... Vale Pues cogemos... Aquí hay muy poco En esta... En todas estas... Vasijas No... No es que se consiga mucho Ay Vale ¡Uy! ¡Hola wey! Vale, ahora cogemos eso Es que o alumbro O pego Ay Vamos a morir pronto Ahí Me he tomado una poción Una pocioncita wey Y vamos A coger el... Eso que hemos visto ahí ¿Qué era? ¿Teen puede ser? Al principio yo veo Este tipo de cosas Son un poquito Inútiles A ver, inútiles Que necesitas mucho Y mucho y mucho Y después cuando ya has conseguido Mucho, mucho A ver si podemos evitar Ya cuando has conseguido Mucho, mucho Puedes hacer más cosas ¡Hostia! Nos van a caer encima No, me van a caer Me va a caer encima ¡Me va a caer encima! ¡Ah! Ya está Y el ojo este Tengo 51 espadas Esta de... A ver Vamos a hacernos antorcha Solo 6 ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡No! ¡No! ¡Que no veo nada! Ahí hay un cofre Y otro Y otro Sacar todo Ahora Hemos cogido una cosa Que nos va a servir Para escalar Pero es que tenemos que Protegernos De todos estos Que vienen aquí ahora No debería coger eso Ahora mismo Porque Las monedas Me las van a quitar ¡Joder! Menos mal que tengo Esta espada Menos mal Me llego a coger el pico Y... Es lo que dije Que el pico Me iba a servir De muy poco Y... No me iba a servir Tanto como todo esto Este es el que haya cogido Vamos por aquí ¡Hola! ¡Hola caballero! ¡Qué pesado! ¡Pesao! Odio los ojos Son como Entre retardes Y... Aquí hay otro Venga Aquí hay otro No Venga ¡Muere ya! ¡Muere! Y aquí no había nada Vale Seguimos bajando Podríamos coger los cofres Que así nos ahorramos madera Venga Venga ahí Venga Resiste Aguanta Y aquí tenemos Oh perdonad Estoy un poquillo así Resfrié yo de la garganta Aquí tenemos Team Y el Team Podemos empezar a hacernos ya Una armadura Vamos a tapar aquí Para que Estos indeseados No Vale Seguramente muera más abajo Así que Como tal Venga ahí Ir su Si me queréis ir su Tarda un poquillo En irse a la luz Mierda Ay 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 Que no veo Que no veo Vale Muero ahogado Muero ahogado Vale Así por lo menos Puedo ver Algo Joder puta Te voy a tirar Estrellas ninja Anda Corazones Eso es para nosotros Para nosotros Wee 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 Ya está Que nos restaura Un poquito de vida Joder Necesito también Un casco de minero Que nos lo venderán Dentro de poco Ay No lo quiero tocar No te quiero ni ver Y eso que Mierda Ya vamos a morir Así que Tranquilidad Nos van a matar Esta gente de aquí Ya está Al principio es eso Da igual lo que hagas Si no tienes Cuando ya te vas Equivando poco a poco Ya puedes ir Teniendo mejores cosas Pero es que ahora mismo Todo es una porquería Todo Hagan lo que hagas Da igual Porque lo vas a perder O O cualquier otra cosa Y aquí que podemos La casa la vamos a tener que ampliar A los pececillos Fuera ¿Cómo quito yo? Víctor Así Vale Pues podemos Investigar un poco Como no perdemos El inventario Eso es que ha caído Una estrella Esa música que ha cambiado Me parece que es porque Ha caído una estrella Pero habrá caído Para el otro lado Porque si no Ya la hubiera visto La velocidad que puedo coger Uepale Si llevo un rato Ay Aquí está Aquí está Mía A ver si podemos Encontrar un templo Cosillas así Templo en el desierto Venga ya Que me tienes que dar ¿No? Es que Coge velocidad Y es lo que me molesta Ya está Ya Ole ¿Y ahora qué hago? Por aquí no puedo salir Si no es picando Así que a picar Y también están cayendo Estrellas por ahí arriba Que lo estoy escuchando Bueno A ver Joder Este El juego Terraria es así Es lo que digo Es así al principio He muerto un montón de veces Y ya en mi mundo De Mi mundo normal Pues Muy pocas cosas Me matan Tengo que bajar mucho Y Y eso que tengo Nada más que 160 de vida O sea que he encontrado Pocos corazones Ahí ha caído una estrella Es que No La vamos a perder La vamos a perder Y Las estrellas Si reúnes 5 estrellas Ahora no sé cuántas Tengo Tengo 3 Si reúnes 5 Haces una estrella De cristal azul Que recupera Que aumenta Maná Aumenta un 20% O a 20-20 puntos O algo así es Otra estrella He caído Por las noches Caen muchísimas estrellas Pero Muchísimas Yo que sé No sé por qué Alex el capo Decía que era difícil O eso fue lo que yo entendí Pesaos Sois unos pesaos Sois unos pesaos Pero cara Este ha aparecido de la nada El hijo de puta No A ti te voy Que te voy Que a mí no me maten No vosotros no Ya está Que os creéis mucho Y Y no A ver si puedo hacerme más Esto que Zombie arm Hostia Es un brazo de zombie Y hace 4 de daño Esto 14 de daño Hace más daño Que la espada de plata Ya ves Que tiene Gran velocidad Retroceso normal Y un 4% Tiene más Que la Ole Ole Ah Ah No 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 Al hacerle mucho daño Mientras más daño le hacen Más Los expulsas Hacia otra Y por qué me salen tantos zombies Mira vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Pero ¿Dónde está mi? Así no vamos a llegar a ningún lado A ver Aquí Y vamos Aquí Venga José Vamos Me cago en la puta En serio me tuve que meter yo por aquí Vamos a perder esa estrella Vaya Seguro ¿Y por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos zombies así? No Ya se ha perdido la estrella Ya está amaneciendo Bueno Pues al menos Es Ya es algo ¿No? Está amaneciendo Están pesados los zombies Esto de mierda Bueno Tenemos aquí Anda Las bombas Mira Esto Está muy chula Las bombas Me gustan este punto Lo que pasa es que no sé Si hacen daño O me harían daño a mí Lo que es de Hace bastante Vamos a quitárnosla A ver que ponemos Ah esto para escalar Hace que te agarres a la pared El cofre de hielo aquí Uy Eh 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 Te doy Con una mano zombie Toma Así está Es que Yo la veo mucho mejor que Ya ves tú que si es mejor Vaya 14 de daño Con Que son pocos puntos Más que 11 Pero Ahí Pues pesado Eso también se pone Yo que sé que pinta Que peces se pongan A atacarte Que son peces O sea que Que problema van a tener contigo Los zombies Si lo entiendo Y Coño Llegas a este mundo Y Y te pones a hacer Lo que te da la gana Con sus recursos Pues normal que te Que te peguen Y este No Pues está vacío Está vacío Ese lo habríamos cogido ya Es que ni me acuerdo Ni me acuerdo Aquí Hay otro Esto es otro cofre No Coño Joder Como odio Las bolitas estas Es que Me parecen Los Las babosas Los Slimes Es que No sabía yo que Slime Se Tradujera como babosa No Ahí Súper rapidez Vamos ahí Lejos Y por aquí Y eso es otra cosa A ver Porque las corrientes de agua Hacia arriba Y el pez de mierda este A una Para eso no me des na A ver Es que sabe Que Parece que Que hay aquí un cofre Puede que no sea un cofre Que sea solo una Si Coño Coño Gorda Ay Me ha gastado Es que A veces Como que Quiero jugar Y Y Construyendo Y Que claro Aquí la mayoría de las cosas Te la dan los monstruos No te la pueden dar No No valdría El Un Por ejemplo En Minecraft Comparémoslo con Minecraft Es lo que digo Es que No sé Yo por lo menos No puedo evitar compararlo Minecraft Tú puedes jugar En Pacífico Porque hay una tormenta De nieve En el desierto Venga Otro Tú puedes jugar En Pacífico Pero que pasa Cuando juegas en Pacífico No tienes Ni polvo de huesos Ni Ojos de araña Ni Ni pólvora O sea que Vamos a recuperarse algo Que 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 era Que iba a decir Que a ver Que no es que pierdas Muchas cosas Para hacer Porque todos los recursos Necesarios O útiles Que vas a necesitar Los vas a tener En En Pacífico Todo lo que Después coges con los zombies Apenas le vas a dar uso Es que no se lo Le das Le das uso O le das muy poco Pero aquí Es que casi todo Te lo dan Los Te lo dan Los Los enemigos Por ejemplo Las babas Para hacer antorchas Las Las babas Para hacer antorchas Esto que nos acaban De dar Este arma Las monedas De cobre Son tantas cosas Las que nos dan Es que Ahora mismo Que juego poco Pues no puedo decir Mucho Pero Que si quedan Y Y si no Luchas contra monstruos Pues Yo que se Te pierdes Este del juego Que Los Los Boses Y ese tipo De cosas Pero Que me parece Demasiado Que llega un punto En el que Me parece Muy Demasiado Exagerado La cantidad De 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 enemigos Que hay Demasiado Pero Bueno No me acuerdo yo Si este mapa Lo hice grande O Si es grande Lo hice grande Vale Pues ya está Pues si es grande Es para Saber si Vamos a llegar pronto A la pared Ahí Ahí ¿Por qué aquí hay luz? Ah vale Esto Otra cosa de la iluminación Como Si hay pared Podemos quitarla Por cierto Así Ya he descubierto Como se quita Bueno Dijeron Me dijeron Ay mira Se quita pues pulsando No se que Con un martillo Y Que Pues eso Ese toque de iluminación Aunque aquí abajo Este oscuro Pero como le da la luz De fuera Y Yo que se Lo veo curioso Es algo Original Es que lo tienen Todo muy medido Yo lo veo así Veo que el juego Lo tiene medido Que Para que no le No haya nada Que cuelgue Ni O sea Que está muy trabajado Me gusta mucho Y Y no es que vaya Deja de jugar a Minecraft O sea que Minecraft es lo que digo Que también También me gusta Pero solo que Este juego Pues tiene otros puntos Que los que Minecraft Flaquea Bastante Y Y yo digo Lo comparo Es como comparar Estoy comparando Estos dos juegos Cuando Los dos son completamente Distintos Es como por ejemplo Serious Sam Serious Sam Y Terraria Es que tampoco Tiene nada que ver Serious Sam Con Terraria Es que son juegos De diferente tipo Y Lo mismo pasa con esto Que no tiene nada que ver Pero Los comparo Pero es como Por inercia O sea Como es de cubos Y Y de aventuras Y puedes construir Y tal Que en verdad Se parecen mucho Y nadie Tiene razón Pero No tienen Aunque se parezcan mucho No tienen nada que ver El uno con el otro Pero Es que lo podéis ver vosotros Aquí Vámonos Seguramente Allí habría un cofre Una cosa que me he dado cuenta Es que hay cofres Al final del mundo Al final Justo al final A ver si lo podemos coger Que tiene cosas chulas Ahí por ejemplo Conseguí las botas Para andar por encima del agua Morirá Aquí suele haber cofres En estas Cuevas Tan Tan mierders Suele haber cofres Cofres De madera De oro A ver si tenemos suerte Y encontramos también Una zona corrupta Roja O O la morada Y Aquí Oy 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 Esto es un templo Ahí Ya está ¿Veis lo que acabo de hacer En la pared? ¿Que me he agarrado? ¿Ah sí? Pues esto es lo que Lo que hace Esto Permite la posibilidad De deshacer por las paredes Mejora la capacidad Y combina los picos Mola Yo tengo otro Que te agarra Y no te suelta A ver Vuelve por la noche Seguramente me dirá Si quieres entrar Vuelve por la noche Pues yo voy a entrar ahora Aquí podemos Gumear un poquito Vamos a gumear La cama La piedra La piedra no la podemos picar Es imposible Y Y esto que dice No podemos entrar A la parte de abajo Podemos bajar Sí Pero que En un momento A otro Nos van a matar Y para eso Tenemos que quitarle La maldición Que será matar Al esqueletón Que no es nada fácil Lo voy diciendo Ya por si Que Ya en un futuro En un futuro Seguro que Que lo Que le doy Pero todavía no Todavía me cuesta En mi mundo de En mi mundo personal Y Y eso que tengo Bastantes cosas Pues Pero me cuesta Cosa mala Ay no Ya se está haciendo De noche Esto no sé Si es una zona Corrupta roja No lo sé Sí Venga Vamos Pasa esto gente Que solo te quiero hacer daño Vamos a intentar Aquí vamos a encontrar Altares Para invocar al ojo De Cthulhu Por ejemplo Entre otras muchas cosas Y Se me está pegando Tengo una muletilla Y no me gusta Nada tener muletilla Pero nada Ay no No Yo tengo aquí Un arma mejor Que la de mi En mi mundo de supervivencia Ay Que paliza Me van a pegar aquí Y esta porque no ataca Vale Aquí muero Muero No 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 Toma Vale Y estos zombies No sé si veis algo Es que en verdad Está bastante oscuro Está para mi Debería cambiar La iluminación Un poco Vámonos 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 Que aquí Podemos estar Horas y horas Que nos pegan Palizas Una paliza Buena Dios pesado este Ya está Los mierdas estos Aquí en los Vamos Quiero saber Si en esto En este desierto Podemos encontrar Yo que sé Un Bah No lo voy a decir Templo del desierto Y encontramos Lo del super salto Porque Mola Mola mucho más El super salto Vamos a Vamos a ir haciéndonos La casa Así con hielo Disculpe caballero Así Y esto Lo vamos a quitar El martillo Le da forma A los bloques Esto es Todas las cosas Que estoy aprendiendo Yo así De De WISE El martillo Le da forma A los bloques Y Aquí vamos a tener Que hacer algo Porque Vamos a tener que ponerle Una doble puerta A esta casa A esta casa Aquí Aquí hay Esto va Así Listo Así Así Que frío Está el suelo Que he perdido He perdido Un zapato Y aquí Podemos Ay Y mi pico Cuando lo he puesto Aquí Cuando lo he cambiado Así Vale Y ponemos aquí Por ejemplo Este cofre Y Aquí vamos a guardar Vamos a Pilar todo ¿Por qué no? Ahorrar todo Ah vale Ahorrar todo Usted caerá más lento Mientras Ah Usted caerá más lento Usted caerá más lento Mientras Que la celebración De este La traducción Vaya Usted caerá más lento Mientras que la celebración De este Parece Que la han traducido Con el goble Menuda mierda De traducción En serio Y hay cosas que no están traducidas Pero dentro de lo que cae Vamos a ver Uy Que guay Esto me gustaría tenerlo En mi mundo de Esto me gustaría tenerlo En mi mundo En verdad podría tenerlo O sea Nada más que tengo que Meterme aquí Meter en la En el cofre Lo que sea Y ya está A ver Vamos a Y esto Para hacer los Perdonad O sea Es que Me voy a Me voy a morir Con la La refriada Vamos a poner la cama En la habitación Aquí arriba Un relajado Apariencia Podemos ponernoslo aquí Que no nos quita Aquí Que no nos quita Armadura Y podemos usarlo Después que más Podemos por aquí Esto son tonterías Pero es lo que digo Son esas tonterías Que dan Estatua de reina Pues la vamos a colocar También vamos a colocar El campfire Campfire Que mal El girasol Se puede colocar Me Me Lo vamos a tirar Ice torch Se puede colocar Vamos a dejarla ahí En el inventario Las babas también Las vamos a dejar En el inventario Esto también Que es para comer Las bellotas Se pueden colocar Es para plantarlas Eh Que nos da Una defensa La ponemos aquí Son accesorios Y Y nos dan cosas Eh A ver Teníamos tierra Me parece que la he tirado No Pues aquí Si tenemos Lo que no me gusta Del juego este Es que no puedo Tener solo uno Que no puedo En cuanto juntas Eh Que si se puede Ah No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada No sabía que era así Con el botón Con el botón derecho Se puede Se puede coger uno En vez de todo Pero Vale Así sí Entonces nada No he dicho nada La madera también La vamos a necesitar Esto también Por si nos pegan Es para curarnos Y que más Y las vértebras Será para después Invocar Al cerebro De Cazulu Ay Ay Venga Ahí está La cama Que la cama No nos sirve para nada Y vamos a poner Nuestra casa está hecha De hielo Y vamos a poner aquí Cosas del juego Que voy a decir A ver Que podemos hacer Vamos aquí Para poder entrar por aquí Así Y ahora hacemos aquí Otra puerta Vamos a Que puedo hacer Es verdad Como lo tengo todo cerca Lo puedo hacer todo desde aquí Pues vamos Y esto aquí Venga Vamos Once Yes Once de tin ¿Qué podemos hacernos de armadura? Armadura No La te voz de madera Que es la que ya te veo Oh Es la que ya tenemos ¿Qué más podemos obtener por aquí? Cofre No lo necesitamos Tenemos este ¿Qué más podemos hacer de aquí? Pues nada Pues ya está Estoy mirando así por encima Que podemos hacer Y no No podemos Una pared Vamos a hacer la pared de arriba Venga 44 Y Vale Ah y la puerta La puerta Que se escapa el gato Aquí está Podría ir más rápido también Estoy quejándome un poco Pero no sé Son cosillas que Son Uy El hielo El hielo Me va Va a resultar un coñazo Bueno ¿Y tú qué? Esta que ya es tu casa ¿No? Claro Vamos a necesitar más Pared de Pared de Pared de Piedra No Pared de piedra Tiene que ser aquí Aquí Venga Vamos Venga Por la 100 108 Sobrarán Pero la vamos Cuando ampliemos la casa Vamos a Le vamos a dar mucho uso A estas paredes Aunque son Mira que son feas Uy Eh Yo creo que podíamos Ponerle también Un bloquecillo aquí No Un bloque No una torta Aquí Y podemos bajar Y podemos Corriendo Podemos Sí Vale Pues ya está Eso sí Estupendo Ya está Vamos a quitar La pared de ahí fuera Mira que está fe No podemos Spawn point set Pues yo esto Esto en mi mundo No lo puedo hacer Yo quería Yo quería Que era para dormir No es para Establecer tu punto De spawn Venga Oír Pues yo creo que vamos Dejando ya este capitulín Por aquí Este episodio Ya Ya hemos hecho Bastante Aquí Vamos a poner Torchas Y aquí Y bueno Y aquí tenemos A Daniel Que nos debería Que nos ayudará Y de En el próximo capitulo Haremos Un piso Hacia arriba O Haremos una zona Para que spawneen Eh Coleguillas Que nos vendan Cosas como Bombas Tintes Que nos sanen Cualquier cosa Y ya está Y ya está Que tú vienes a casa A molestarme Y bueno Pues lo dejamos aquí Lo dicho Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego